¡Suscríbete! ¡No! ¡Decime vos primero! ¡No! ¡Decime vos primero! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate vos! ¡Bueno! ¡Me voy a suicidar! A ver, ¿qué películas podemos ver? Espartanos vs Vloggers Buscando a Lemo Star Wars la jubilación del Jedi ¡Uh! ¡Ya sé! ¡Miremos esta! La hamburguesa lesbiana ¡Boludo! ¡Lo tenemos! ¡Encontramos el oro! ¡Somos ricos! Bueno... Podríamos agarrar una gomera y... Todavía podemos... Capaz que... Capaz que... ... 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